Parpadeando está filmando Guillermo Aquí andamos después de haber comido en la jaibita en Quino Viejo, allá se hizo la concentración de la jauría, de los calaveras, de los riders, de los free riders de los patemula, patablanca cuatro puntas de nogales, bueno una concentración de muchos a excepción de los puros sonora riders porque ellos son muy elitistas y no se juntan con la raza entre ellos el cuate verde y este vamos a hacer una filmación ahorita de la playa, aquí en Quino Nuevo y cerramos el video porque ya la pila turn off ok, vamos aquí andamos con el tremendo Memo Rivera en su poderosa triunfo y en la BTX del Willy Molina 1800 puro power aquí amigos ya prendiendo ya se hizo la machaca y y y y La Cámara de la Cámara La Baja ¡Suscríbete! 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 Vamos por aquí, aquí en frente, a ver el moto, de arriba ¡Suscríbete al canal!